Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar en unos minutos este webinar. Ven en la pantalla hay una encuesta, pueden comenzar a responderla. Una vez que hayan respondido, pueden usar también el chat para presentarse. Este webinar trata también de ustedes, interactuar con ustedes para saber nosotros también quiénes son. Vamos a dar unos minutos más para quienes están sumando a este webinar y luego vamos a dar inicio al mismo. Buenos días a todos en las Américas. Buenas tardes para los de Asia-Pacífico y buenas tardes también para quienes estén en Europa y África. Veo que en el chat están empezando a presentarse. Eso está muy bien. Por favor, recuerden seleccionar todos, everyone, cuando escriben en el chat. Así todos pueden leer sus mensajes. Vamos a esperar solo unos minutos más y luego vamos a dar inicio al webinar. Bienvenidos. Se siguen uniendo. De Nigeria, Alemania, tantos lugares distintos. Fantástico. Fantástico. Gianpaolo, ¿puedes verificar la pantalla, por favor? Gracias. Por favor, respondan la encuesta para saber mejor quiénes se están sumando a este webinar y en breves minutos vamos a comenzar. Y en el chat, una vez más, recuerden seleccionar everyone o todos para que todos los participantes puedan leer sus mensajes. Muy bien. Comencemos. Aquí se siguen presentando. Bienvenidos a todos al webinario de hoy. Aprender de las experiencias para aumentar la transparencia de los datos forestales en pro de la acción climática. Me llamo Marieke Sandker. Trabajo para el equipo de seguimiento forestal nacional en la FAO y voy a ser la moderadora del webinario de hoy. Brevemente. Unas palabras sobre el formato Zoom. Habrán notado que tienen los micrófonos silenciados. Esto es así para minimizar los problemas de audio, ya que hoy somos muchos. Eso no significa que no queremos interactuar con ustedes. De hecho, de eso se trata el webinar. Utilicen el chat, por favor, para presentarse, como ya están haciendo muchos. Y cuando tengan alguna pregunta, por favor, utilicen la función Q&A para las preguntas que puedan formular. Si la pregunta está destinada a alguna persona de forma específica, por favor, aclárenlo. Vamos a terminar la encuesta. Vamos a ver los resultados en pantalla. ¿Quiénes están con nosotros? Muchas personas de los gobiernos, universidades y centros de investigación y muchísimo más. Eso es fantástico. Mucha participación de África, de Asia, Oceanía. Es un poco tarde, lo lamentamos. Y también de Latinoamérica. Y respecto del equilibrio de género, también hay bastante equilibrio. Es fantástico tenerlos a todos ustedes hoy aquí. En este webinar, vamos a tener una presentación, tras la cual va a haber un debate de 30 minutos, componentes de alto nivel, que van desde representantes del FMAM, el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el CMNUCC, así como representantes de cuatro países, Codibuar, Guatemala, Tailandia y Uganda. En esta diapositiva, pueden ver ustedes las fotos de las personas que van a hablar hoy. Después de este debate entre ponentes, vamos a disponer de 20 minutos de tiempo para preguntas y respuestas. Y es ahí en donde queremos escucharlos a ustedes. Vamos a intentar responder a todas las preguntas. Y si no lo podemos hacer verbalmente, vamos a intentar responder por escrito. Va a durar una hora y media, este webinar, tras lo cual vamos a compartir la grabación con ustedes. Este es un webinar para compartir conocimientos del proyecto Crear Capacidad Mundial para Aumentar la Transparencia en el Sector Forestal, el CEBIT Forest. Se trata de un proyecto de dos años y medio, aplicado por la evaluación de recursos forestales mundiales de la FAO y el equipo de seguimiento forestal nacional y sus asociados. Y está financiado por la iniciativa de creación de capacidad para la transparencia, que es un fondo fiduciario del FMAM. Se trata de fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para recabar, analizar y difundir datos relacionados con los bosques para que los datos forestales sean transparentes y accesibles en línea con el marco de transparencia, la transparencia reforzado del Acuerdo de París. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber encontrado tiempo en sus agendas ocupadas. Vamos a hablar de los resultados principales del proyecto CEBIT Forest. Vamos a compartir conocimientos y experiencias de los países pilotos que participan en el proyecto y vamos a lanzar la publicación hacia datos forestales transparentes y abiertos para la acción climática, experiencias y aprendizajes extraídos. Esta sesión se va a celebrar en inglés con interpretación simultánea al español y francés. Pueden ustedes cambiar a los canales de español o francés con el icono del mundo, que pueden ver en la parte inferior de la ventanilla de Windows. En español en español, en la parte inferior de la ventana de Zoom, hay un pequeño globo que, clicándolo, les lleva a un canal para seguir el web diario en forma simultánea en español. Si ustedes quieren escuchar este webinar en francés, pueden hacer clic en el icono del mundo en la parte inferior de Zoom. Con ello, voy a presentar a Cristina Petracchi. Muchísimas gracias, Cristina, por estar con nosotros. Ella es la jefa de la Academia de e-Learning de la FAO. Muchas gracias. Gracias, Marike. Muchas gracias a todos por sumarse y bienvenidos a este webinar. La FAO, hoy, junto con nuestros asociados del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, deseamos compartir con ustedes los resultados del proyecto sobre la transparencia de los datos forestales y también nuestra experiencia en su aplicación. En primer lugar, tengo que decir que a pesar de todos los retos, los problemas, esto fue en medio de una pandemia, el proyecto fue muy exitoso y de hecho los países miembros expresaron su satisfacción. Puedo decir que los retos que hemos enfrentado con este proyecto, de hecho, nos permitieron explorar nuevas vías e innovar. Como sabemos, la lengua sigue siendo el principal obstáculo para el aprendizaje y hemos diseñado el curso de transparencia en datos y lo hemos diseñado y adaptado y localizado en seis lenguas en un breve tiempo. Ahora está disponible en inglés, en francés, español, árabe, en chino y en ruso. Y esto lo hicimos para varios cursos. Entonces tenemos los cursos en seis lenguas y también un formato descargable para que los países que tienen problemas de conectividad puedan descargar el curso y seguirlo sin necesidad de hacerlo en línea. También hemos aplicado un sistema de certificación de distintivos digitales que certifica la adquisición de competencias. Permite a los profesionales progresar con sus talentos dentro de las organizaciones y aumentar las oportunidades de empleo. Este sistema de certificación también está en seis lenguas. Eso también supuso todo un reto y nunca se había realizado antes. Así mismo, creamos un paquete descargable con el contenido del curso que está disponible también en papel. Es decir, quien quiera organizar un taller de capacitación presencial se puede descargar el paquete y es imprimible y tendrían ya el material ya a su disposición. También diseñamos, desarrollamos y entregamos, de hecho, un curso masivo en línea abierto, el MOOC sobre transparencia forestal. Y esto fue en tres idiomas con certificación en tres idiomas y este MOOC lo hicimos tres veces, lo cual también supuso todo un desafío y otra vez algo que nunca habíamos hecho antes. Es decir, nos permitió innovar. Como saben, los MOOCs, estos cursos en línea, son intervenciones de creación de capacidad muy potentes. Facilitan la ampliación de las experiencias y del aprendizaje y también la adquisición de competencias, pero tienen un límite de tiempo. Así que para compartir el contenido del MOOC y permitir a los países adoptar la metodología utilizada, así como adaptar el contenido a su contexto local, transferimos este curso en tres lenguas y lo pusimos a disposición de la Academia de e-Learning de la FAO. Así que cualquier persona en cualquier momento puede tener acceso a esto. Y una vez más, esto tampoco se había hecho antes. A modo de conclusión, deseo agradecer a nuestros asociados del FMAM y la CMNUCC, que también se suman a nosotros hoy. Muchas gracias por su apoyo y su colaboración a lo largo de todo el proyecto y por habernos dado la oportunidad de traer innovación a las soluciones de aprendizaje en beneficio de los países miembros. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y la atención. Ahora le devuelvo la palabra a Marike. Muchas gracias, Cristina. Parece un gran recurso y muchos se pueden beneficiar de él. Sí, fantástico. Les recuerdo que durante las presentaciones y los debates del panel pueden escribir sus preguntas en la función Q&A. Yo, junto con mi colega, vamos a seleccionar las preguntas. Y por favor, indiquen a quién va dirigida la misma. A continuación, va a presentar con unas palabras Julian Fox. Él es el líder del equipo de Inventorio Forestal Nacional en la División Forestal de la FAO. Muchas gracias, Julian, por estar aquí. A ti la palabra. Gracias, Marike. Y muchas gracias a todos por unirse a este webinar. Es uno en una serie organizada por la Academia de Learning de la FAO, Agrinium, y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y Pacífico. También quiero reconocer al FMAM y a la CMNUCC por su colaboración duradera y por haberse sumado a este panel. Hoy vamos a señalar experiencias y aprendizajes extraídos de la aplicación del proyecto. Este proyecto, Civic Forest, ha extraído experiencias para fortalecer los inventarios y el seguimiento forestal, también para aportar datos fiables y mejores, y para aumentar la presentación de informes y la transparencia. Y en su apoyo para un aumento de la transparencia en el sector forestal, pues no podría ser más oportuno esto. Comenzar en 2024 con el marco de transparencia del Acuerdo de París. Con él, todos los países que han ratificado el Acuerdo de París van a tener un proceso de transparencia común y único. Y estos requisitos de presentación de informes están descritos en el marco de transparencia aumentada, que es aplicable a todos los que lo caracterizan. Para preparar la aplicación, se ha realizado una creación de capacidad, se han intercambiado conocimientos, recabado información fortalecida, la recaudación de información sobre información forestal. La FAO se enorgullece de haber ayudado a más de 50 países en la obtención de datos fiables mediante el establecimiento y el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento forestales nacionales, como está descrito en el marco de transparencia reforzado. La recabación de datos coherentes aporta un fundamento sólido para la presentación de informes sobre emisiones y extracciones forestales, para tener también un rastreo del progreso de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Además, estos sistemas aportan a los países una capacidad de responder sobre sus propios datos y necesidades. El sistema de monitoreo de datos forestales recaba información relacionada con los bosques de dos maneras, mediante inventarios y mediante herramientas de teledetección. Open Forest, CEPAL y el marco para la restauración de los sistemas son uno de los instrumentos desarrollados por la FAO para la recabación, análisis y presentación de informes sobre datos forestales de manera más fácil y eficiente. Este proyecto, CEPAL, ha sido muy útil para promover dichos instrumentos y para apoyar la transparencia de los datos forestales. Además, se han dado también instrumentos y capacitación para la recaudación de datos, el análisis y que es un paso crucial para el desarrollo de la presentación de informes y el seguimiento. El material de conocimiento y los talleres desarrollado por Forest Seavit ha dado grandes oportunidades de desarrollo de capacidad. Volviendo la vista atrás, el Seavit ha realizado eventos muy exitosos con material de aprendizaje muy valioso y grandes redes que se han fortalecido. Hemos extraído lecciones de los países pilotos, algunos de ellos están presentes hoy y así los profesionales pueden seguir ayudando a preparar a los países en los requisitos de presentación de informes del marco de transparencia fortalecido. Muchas gracias por estar aquí. Los alentamos a formular sus preguntas durante la sesión y felicitaciones a los colegas por la celebración de este trabajo y todos sus logros. Muy bien, muchas gracias. Ok. El siguiente orador es Rocío Cóndor. Ella es oficial de Bosques que lidera el proyecto Seavit Forest y ella coordina actividades para hacer que los datos forestales sean más transparentes y sean más accesibles en el contexto del marco de transparencia reforzado. Gracias por estar hoy con nosotros, Rocío. A usted la palabra. Muchas gracias, Marike y Julian, por sus amables palabras y por recordarnos que se tienen que hacer todos los preparativos para estar listos para 2024 y respaldar la implementación del Acuerdo de París. También quiero dar las gracias a nuestros participantes y panelistas por sumarse a nosotros en este día tan especial, donde compartimos experiencias enseñanzas extraídas. Como todos ustedes sabrán luego más, el proyecto Seavit Forest respaldó los esfuerzos coordinados globales, regionales y nacionales para ayudar a las capacidades de los países en desarrollo a recolectar, analizar y divulgar datos relacionados con los bosques en línea con el marco de transparencia del Acuerdo de París. Tales esfuerzos para impulsar las capacidades técnicas institucionales junto con un aumento del intercambio de conocimientos y la sensibilización son los principales componentes del proyecto. Se lanzó a nivel mundial en el 2020. El proyecto ya ha logrado mucho en los últimos dos años. Más de 9.000 personas de todos los rincones del mundo que se han beneficiado de las actividades del proyecto. Y de hecho, esta cifra se refiere a la suma total de participación. Incluye todo, desde las actividades de trabajo a nivel nacional piloto hasta seminarios web, formaciones virtuales y actividades de intercambio de conocimientos. En concreto, de estos 9.000 participantes, el 38% eran mujeres. Un indicador aprometedor es de la participación femenina y de su empoderamiento en las actividades del monitoreo forestal. Del mismo modo, nuestros productos de alcance también recibieron una participación significativa. Expertos, especialistas que accedieron a los productos de divulgación y alcance del Cebit en torno a unas 88.000 veces. Más estadísticas de este tipo, así como un desglose de las cifras, las tienen a su disposición en las infográficas dos años en cifras. Se llama esta infografía. Tales estadísticas son lo que hoy denominamos resultados finales, pero en realidad son los cimientos para el crecimiento y el aprendizaje. La publicación que hoy lanzamos hacia unos datos forestales abiertos y transparentes para la acción climática, experiencias y enseñanzas extraídas, ponen de relieve las experiencias, así como los conocimientos adquiridos en los planos nacional, regional y mundial. Los datos abiertos pueden ayudar a lidiar con los retos mundiales, como por ejemplo la pobreza, el hambre, el cambio climático y… Entonces, les estaba diciendo que los datos abiertos pueden ayudar a lidiar los retos mundiales, como la pobreza, el hambre, el cambio climático y la desigualdad. El proyecto ha trabajado, de hecho, con dos recursos para el intercambio mundial de datos relacionados con los bosques, también mejorando la plataforma de evaluación de recursos forestales mundiales de la FAO, que por primera vez ahora es… Decía, y como se dice en la publicación, los datos abiertos pueden ser catalizadores para las soluciones climáticas colaborativas y pueden ayudar a promover una toma de decisiones fundamentada y impulsada por los datos. Puesto que el monitoreo forestal nacional, principalmente, está financiado por los contribuyentes, los datos abiertos fortalecen la confianza del público en la política forestal y climática. Los datos abiertos hacen que los procesos de toma de decisiones sean más transparentes y que los servicios públicos sean más eficaces y eficientes. Lidiar con las inquietudes de los productores de datos para superar los obstáculos para poder compartir los datos va a ser fundamental en los próximos años. Y a partir de los cimientos de la confianza y la transparencia, los productores de datos pueden acelerar la liberación y la publicación de datos abiertos. Ahora bien, en particular, en el sector forestal, una falta de un alojamiento de una infraestructura inicial, alojamiento de datos a menudo, es un efecto disuasorio. Por lo tanto, es necesario tener unas disposiciones jurídicas exhaustivas que estén bien creadas, bien estructuradas, para que permitan compartir datos sobre bosques de forma transparente y abierta. Y es que es interesante, porque el camino para obtener todos estos insumos no ha sido fácil. Si bien presentados sus propios retos, la pandemia de la COVID-19 también ha proporcionado oportunidades, puesto que hemos podido estudiar nuevas modalidades para llevar a cabo las actividades del proyecto. Nos hemos ido adaptando sobre el camino y el proyecto ha pasado de la presencia a las actividades virtuales, que han ampliado nuestro alcance mundial y, de hecho, nos han permitido superar muchos de nuestros objetivos. Y como decía Cristina al inicio, habido a cuenta de este cambio, hemos podido desarrollar tres ediciones de un curso en línea abierto y masivo, así como un curso de aprendizaje autorregulado, que está disponible en seis idiomas. Seis estudios de casos nacionales también se lanzaron en el marco del proyecto y estos se utilizaron de manera eficaz como herramientas para la formación y para el intercambio de conocimientos. Además, el proyecto también financió la creación de una serie de módulos de aprendizaje electrónico sobre inventarios forestales nacionales. Como ustedes saben, los inventarios forestales nacionales son esenciales para la presentación de información climática y ahora el aprendizaje sobre los inventarios forestales nacionales está más accesible que nunca. Hemos desarrollado la herramienta de evaluación del monitoreo forestal nacional para identificar las necesidades, las lagunas a fin de fortalecer el monitoreo forestal y reforzar también la transparencia de la prestación de información climática relacionada con los bosques. Y además del seminario de hoy, en el marco del proyecto Cebit Forest, se han albergado 16 seminarios mundiales en dos años. Cebit Forest también tiene el objetivo de conectar a los actores encargados de la presentación de información forestal regional por regiones. La publicación también trata los esfuerzos del proyecto para facilitar los diálogos nacionales en América Central, México, el sudeste asiático, África Central y Occidental. El objetivo es incrementar la sensibilización de los procesos de presentación de informes, de evaluaciones de recursos forestales mundiales de la FAO y vincularlos con todos los procesos de presentación de informes, así como fortalecer el intercambio de información entre los puntos focales nacionales, principalmente los de la CMNUCC. El proyecto también respaldó la red Inventarios Forestales Nacionales de América Latina y el Caribe y la publicación muestra las evidencias en los avances de las redes regionales. 21 países de América Latina y el Caribe colaboraron para producir por primera vez esta publicación sobre la armonización de los elementos de los inventarios forestales nacionales. La consistencia regional en la recolección y los análisis de datos tiene como resultado unos datos que se pueden comparar y que son fiables y mejora no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional la presentación de informes sobre datos. Centrándonos también en el nivel nacional, la publicación proporciona insumos sobre las experiencias con países pilotos. De nuevo perdemos la conexión con Rocío, cuyo objetivo es fortalecer los sistemas de monitoreo forestales nacionales. De hecho, luego Rocío y otros nos hablarán un poquito más. Vamos a escuchar experiencias de Guatemala, los Duras, Cotihuahua, la República Democrática Popular de Laos, Tailandia y Uganda. Prepararse para recolectar y aplicar todas las recomendaciones y las enseñanzas extraídas adquiridas durante la implementación del proyecto van a permitir reforzar la accesibilidad y utilidad de los datos mundiales relacionados con los bosques, desarrollar capacidades técnicas institucionales, compartir conocimientos y crear así los cimientos para redes con la óptica de contribuir a la implementación de los marcos de transparencia de conformidad con el Acuerdo del País. Les aliento a todos ustedes a que echen un vistazo más exhaustivo a esta publicación y que la compartan con sus redes. Les insto a todos ustedes a que también involucren a otros en estos esfuerzos para incrementar unos datos transparentes y abiertos, especialmente a los jóvenes y mujeres que representan a todo ese potencial todavía no aprovechado y que sean esenciales en la creación de un mañana más pacífico y mejor. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Estupendo, muchísimas gracias Rocío. Ha logrado hacer la presentación a pesar de los problemas de conexión, lo cual ya per se es un reto en el que ya nos estábamos enfrentando en este periodo. Con esto, pues ha llegado el momento del debate del panel, así que ahora vamos a escuchar a expertos de Uganda, Tailandia, Côte d'Ivoire y de Guatemala. Hola. Ellos van a compartir con nosotros sus experiencias acerca de las acciones que han estado emprendiendo en el seno de sus países para mejorar la presentación de informes a lo largo del tiempo. Además, también vamos a tener la oportunidad de discutir con expertos de la Secretaría del FEMAM y de la CMN-UCC. Con esto, a medida que vayamos avanzando, les iré presentando a cada uno de los panelistas. Los cuatro países que están hoy con nosotros, obviamente, son partes en el Acuerdo de París, y además también tienen experiencia en materia de medición, presentación de informes y verificación, información que van a compartir al respecto con nosotros. Va a ser interesante, por lo tanto, escuchar estas experiencias diversas en estos cuatro países y cómo el monitoreo forestal contribuye y ha contribuido a los procesos de presentación de informes sobre acción climática. Muchas gracias a todos los panelistas por estar hoy con nosotros. Este debate de panel va a durar 30 minutos y, pues, de nueve, por favor, pongan sus preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas, porque las responderemos o por escrito o aquí en directo si tenemos tiempo. En primer lugar, una pregunta que me gustaría plantearle a todos los panelistas hoy aquí presentes. Por supuesto, es estupendo el tener mejores datos sobre bosques para más transparencia y una mejor comprensión de cómo los bosques pueden contribuir a la acción climática. Pero en términos prácticos, ¿cómo se beneficia su país con mejores datos, de estos mejores datos? En primer lugar, voy a hacer la palabra al señor Bob Kazungu, de Uganda, para que responda a esta pregunta. Bob es oficial forestal superior que trabaja en la evaluación y el monitoreo en el Ministerio de Agua y Medio Ambiente de Uganda. Además, es especialista en política forestal y profesional de cambio climático y coordina el Sistema de Monetario Forestal Nacional de Uganda. Así que adelante, Bob. Es estupendo contar con su presencia. ¿Cómo se beneficia Uganda de estos datos mejores? Adelante con la palabra, Bob. Muchísimas gracias. Brevemente, en primer lugar, bueno, pues dar las gracias a que nos hayan invitado a participar en este seminario web, que es muy, muy importante. Decía, Uganda, pues con éxito, ha completado la fase de preparación para la Red Plus con todos los elementos requeridos. Incluye la estrategia, el plan de acción, el nivel de referencia de emisiones forestales y los demás marcos de apoyo, como las posiciones de beneficios, los mecanismos de feedback, etc. O sea, que tenemos todos esos ya establecidos. Interesante también es que Uganda, de forma voluntaria, pues fue el primer país que incluyó un anexo técnico al informe actualizado bienal, al BUR, en abril de 2020. Y durante la evaluación técnica, el equipo técnico del Red Plus, pues apreció que mejores datos, o sea, datos más precisos, datos que eran coherentes con la aplicación de las metodologías, pues estos expertos nos dijeron que eran fundamentales para participar en los pagos basados en resultados, pero que es que además también incrementaban la confianza, no solamente los resultados, sino también en la interacción con otros asociados o asociados que, por ejemplo, pues estaban interesados en esos pagos basados en resultados. Así que trabajar para mejor datos es esencial para tener seguridad en el intercambiar datos, también para mejorar la transparencia y los requisitos en materia de transparencia para el acuerdo de país, como vemos en concreto en el marco del ETF, del marco de transparencia reforzado de París. Pero también son muy importantes para la creación de capacidades de los equipos técnicos a nivel nacional, actividades que se llevan a cabo cuando se muestran los beneficios de los mejores datos. Y aquí, ¿cuán crucial es para un país el contar con mejores datos? Muchas gracias. Estupendo, maravilloso, muchas gracias. Estupendo escuchar todo lo que ha compartido con nosotros. O sea, los datos han allanado el camino para los pagos basados en resultados. Una muy buena motivación esta, sin duda alguna. Con esto, segundo panelista, el señor Somniot Tsen-Gin, de Tailandia, quien se acaba de jubilar del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación, y él ahí se encargaba de los inventarios nacionales y de la evaluación forestal, es experto en inventarios forestales, y punto focal y coordinación en un proyecto bajo Mekong. Somniot, bienvenido. ¿Cómo se beneficia Tailandia de estos mejores datos? Pues muchísimas gracias. Saludos desde Tailandia a todos. Antes que nada, me gustaría brevemente hablaros de mi país. Tailandia tiene aproximadamente una extensión de tierra que ronda los 51,3 millones de hectáreas, de los cuales el 32% son bosques. La mayoría de los bosques de Tailandia son bosques de conservación, el 64% son los datos que se estiman. Y antes de presentar al Red Plus los niveles de emisiones de referencia forestales, pues el sector forestal de Tailandia no estaba incluido en las contribuciones determinadas a nivel nacional debido a una falta de datos. Tailandia poco a poco empezó a colectar datos sobre bosques, pero no se centraban estos datos en el carbono. Tailandia recolectaba datos de bosques de los inventarios forestales nacionales. El inventario forestal nacional principal se llama Timeform, y este existe desde el año 2003. El Timeform se centraba principalmente en dar información sobre las reservas forestales y también de proporcionar datos en materia de biodiversidad. El área forestal se monitorea desde el año 1973 en Tailandia, y se calculaba que la extensión rondaba el 41% del territorio nacional. La cobertura forestal ha ido cayendo a un 25%, este es el dato del año 1998, pero desde entonces luego ha ido aumentando. Más recientemente, el monitoreo de bosques ha mejorado gracias a los análisis de la teledetección. Al mejorar el sistema de monitoreo forestal nacional y al presentar informes a la CMNUCC, Tailandia se ha beneficiado de tener una mejor comprensión de cómo los bosques contribuyen a la acción climática. Los últimos datos que se presentaron relativos al nivel de referencia forestal y al nivel de referencia de emisiones forestales confirman en los informes actualizados anuales que el sector forestal ha sido un sumidero de carbono como mínimo desde el año 2006. Con datos nuevos y más precisos, Tailandia tiene por objetivo el agregar el sector forestal a sus contribuciones determinadas a nivel nacional y hacer hincapié en el papel de los bosques como sumidero de carbono, gracias a unas políticas de protección forestales ambiciosas. Con unos datos mejores, Tailandia también puede entender de manera más precisa ¿cuál es la contribución de los bosques a las metas de mitigación nacionales? Y es que unos datos transparentes y mejores también ayudan a la formulación de políticas y a medir cómo vamos alcanzando nuestro objetivo de cobertura forestal que sea establecido en un 40%. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Somniot. Muy interesante. Entonces, si le he entendido bien los datos que ustedes recaban, pues realmente les han permitido formular metas en materia de contribución determinadas a nivel nacional, estupendo, maravilloso. Y ahí vemos la importancia de la recolección de estos datos. Estupendo. Muy bien. Y ahora, con esto, pasamos al señor Eric Conan, siguiente panelista. En este caso, el señor Eric Conan viene de Cote d'Ivoire. Eric es el jefe de la División de Medición, Notificación y Verificación y de la Secretaría Ejecutiva Permanente del Red Plus. Él es ingeniero forestal especializado en teledetección y en SIR. Además, también es especialista en los inventarios de gases de efecto invernaderos del sector forestal y otros usos de la tierra. También es especialista en medición, notificación y verificación del Red Plus. Adelante, Eric. ¿Cómo se ha beneficiado Cote d'Ivoire de estos datos mejores? Muchas gracias, Marike. Saludos a todos y muchas gracias a todo el equipo por brindarnos esta oportunidad de intervenir y pronunciarnos con respecto a este tema que reviste tanta importancia. He de decirles que Cote d'Ivoire es un país de África Occidental que pasó por una fuerte deforestación en los últimos años. La economía se basa principalmente en la agricultura, principalmente en la producción del cacao. Por lo tanto, hay que dar con un buen compromiso entre el sector forestal y el desarrollo del sector agrícola. La mejora de la transparencia y de la calidad de los datos forestales, pues lo cierto es que ha contribuido enormemente a la acción climática en Cote d'Ivoire. Puesto que la disponibilidad de nuevos datos, datos además robustos, sobre los principales factores que impulsan la deforestación y la degradación de los bosques y sobre las dinámicas de los bosques, nos ha permitido poner a disposición de los encargados de la toma de decisiones informaciones concretas sobre los recursos forestales. Tales informaciones, pues ahora están accesibles en un geoportal, o sea, un portal sobre el Sistema Nacional de Vigilancia de los Bosques, que ha sido desarrollado para mejorar la visibilidad y el acceso a datos forestales en Cote d'Ivoire. Todo esto ha permitido producir informes técnicos, o sea, informes de referencia para los bosques, y por otro lado, y este es el principal elemento, ha permitido elaborar documentos de política y estrategia. Por ejemplo, entre estos documentos políticos que se han elaborado, está la Estrategia Nacional Red Plus, también está la Estrategia de Preservación, Rehabilitación y Extensión de los Bosques, o la Política de, precisamente, Preservación, Rehabilitación y Extensión de Bosques. Además, la disponibilidad de todos estos datos ha permitido que el país mejorara su sistema de seguimiento de los progresos en materia de lucha contra el cambio climático, en concreto, a través de su sistema de medición, notificación y verificación. Esto ha permitido que el país pudiera armonizar sus datos entre los distintos informes técnicos de referencia que se producen a nivel nacional, como, por ejemplo, el nivel de referencia para los bosques, comunicaciones nacionales, informes bianuales actualizados, así como elementos comparables entre estos distintos informes. O sea, tenemos ahora datos que se pueden comparar. Eso es todo, muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Espero que todos hayan dado con el botón de interpretación, porque el orador habla en francés, así que espero que todos hayan podido seguir en sus idiomas respectivos esta intervención. Estupendo. Entonces, los datos sobre los factores que impulsan la deforestación y la agregación y que se utilizan para la elaboración de políticas y estrategias a nivel nacional. Maravilloso el ver que los datos se están utilizando. Y con esto pasamos ahora a nuestro cuarto panelista de la jornada. Y de nuevo, les recuerdo, si quieren interpretación en inglés o francés, pueden hacer clic en el símbolo del globo abajo. Decía nuestro cuarto panelista, el señor Martín Gabriel Vázquez-Uz, de Guatemala. Él es gerente adjunto del Instituto Nacional de Bosques, de Guatemala. Él es ingeniero forestal y, antes de asumir sus funciones actuales, era director de la industria forestal y comercio y director de la gestión forestal sostenible, siempre dentro del Instituto Nacional de Bosques. Martín, ¿podría, por favor, hablarnos de cómo Guatemala se ha beneficiado de contar con mejores datos? Adelante la palabra a usted. Gracias, muchas gracias por la invitación. A nosotros, como Guatemala, es un gusto poder compartir mucho de los beneficios que nos están proveyendo estos datos. Principalmente me voy a enfocar en tres elementos. El primero, los beneficios que nos permiten la información que ahora disponemos, nos permite generar nuevas políticas mejores, de una mejor manera estructuradas, así como estrategias que respondan y que ayuden y coadyuven a la mejora de nuestros bosques, a su estructura y distribución, así como también una mayor valoración con datos específicos de la contribución de nuestros bosques en el tema de la aplicación de carbono en Guatemala. Por el otro lado, es información bastante útil para la academia. La Academia de Guatemala necesita una base por la cual empezar y desarrollar insumos y elementos que nos ayuden a generar información e investigación aplicada. Y esa investigación aplicada definitivamente debe tomarse en cuenta para la generación y fomento de las políticas. Por el otro lado, como país también tenemos y contamos con un sistema de información forestal de Guatemala, una plataforma a la cual le denominamos SIFUA. ¿Y esto por qué lo menciono? Por el tema de transparencia. Los datos generados y que se están generando año con año y que se están midiendo con cada vez más frecuencia dentro del territorio nacional por parte de nuestro personal. También se están haciendo públicos. Públicos a través de una transparencia que también fomenta la transparencia en cuanto a lo que hacemos y cómo lo hacemos y de toda la información de la cual nosotros tenemos o tenemos como país. Esta plataforma es global. Todos la pueden observar, la pueden verificar. Voy a compartir el link acá en el chat para que puedan conocerla y apreciar que ahí está nuestra información, ahí está disponible y creo que ese es uno de los elementos importantes como país. Nos vemos beneficiados también. Toda la sociedad guatemalteca, la academia y otros actores del sector forestal pueden observar los datos en los cuales nosotros los ponemos en total disponibilidad. Eso principalmente resaltaría como los principales beneficios que tenemos como país. Gracias a todos. Nos vemos en el enlace en el chat. Apoyando a ver ese enlace en el chat. Entonces, transparencia para ayudar a todas las partes interesadas a acceder a los datos para distintas finalidades. Parece esto maravilloso. Muchas gracias, Martín. Y con esto pasamos al debate de panel. Volvemos a Uganda. Bob nos decía que Uganda es el primer país africano en presentar los dos Red Plus y también el primer país tropical en poner a su disposición su inventario forestal nacional a través del catálogo de micro datos agrícolas de alimentación y agricultura, de la FAO. Podría decirnos, ¿fue difícil lograr consenso para poner a disposición los datos y haya un impacto positivo que hayan percibido de la presentación de informes y de compartir estos datos? Adelante, Bob, a usted la palabra. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Es una excelente oportunidad celebrar este tipo de conversaciones. De hecho, la disposición y el acceso a los datos siempre representa un gran desafío en muchos países. También en Uganda. Pero nos hemos cimentado sobre la labor y las relaciones que hemos comenzado desde 2019 desde los inventarios forestales nacionales, así como la evaluación de biomasa. Así que los aprendizajes que hemos realizado con esta labor y con estas relaciones nos permitieron entender los datos de distintas perspectivas y hacer disponibles los datos del catálogo FAM nos tomó bastante tiempo. Pero no fue difícil, porque lo único que teníamos que hacer como país era acordar los elementos de confidencialidad y atender a ellos. Estos elementos pertenecen a los datos y a cómo se van a utilizar. Este tipo de aspectos nos hizo ver la necesidad de realizar rápidamente un protocolo de intercambio de datos. Esperamos disponer de este protocolo completo este año, en el año 2022. He de confesar también que muchos asociados reaccionaron, nos dieron respuestas a los ministerios y al gobierno, apreciando especialmente aquellos asociados que están asociados al carbono, como organizaciones de la sociedad civil y otros agentes del país. Y muchos de ellos apreciaron el hecho de que fuéramos nosotros uno de los primeros países en compartir datos de manera libre en el catálogo FAM. porque esto da fe de que nuestros datos son datos mejores. Es decir, tienen elementos de transparencia y de coherencia. Para mí esto ya está teniendo un impacto en cómo los asociados en Uganda e incluso quienes financian el desarrollo de los proyectos están trabajando. Hemos recibido muchas solicitudes, incluida la coalición LIV. Algunos habrán oído de esa coalición. Y ha habido evoluciones en las transacciones de carbono en todo el mundo. Especialmente después de la COP26, el artículo 6.2, 6.4 y otros. Es decir, ya estamos sintiendo las repercusiones y tenemos nosotros un impacto también en muchas personas. Y tenemos mucha confianza también en nuestros datos. Muchas gracias. Fantástico. Muchísimas gracias, Bob. Seguiremos viendo qué ocurre en Uganda. Y se trata de información que se comparte en todos los países. Es fantástico saberlo. Voy a pasar a la siguiente pregunta para Cot de Iwar. Eric, Cot de Iwar ha estado involucrada ya durante bastantes años en el Red Plus. Y como ha dicho, tiene un contexto muy particular. Como el cacao que puede impulsar la deforestación o al revés, contribuir a una restauración del paisaje. Y ustedes en el sector privado tienen también reclamaciones de deforestación cero. Participan en el fondo de carbono y presentan informes a la CMNUCC. La pregunta es, ¿es difícil reconciliar, conciliar los datos, los requisitos de datos y las necesidades de los distintos actores? Adelante. Gracias, Mariquet. Cot de Iwar se unió al mecanismo Red Plus en 2011. Ya comenzó la fase de preparación para el mecanismo en el 2014. El estudio sobre los impulsores de la deforestación identificó la agricultura, especialmente el cacao, como el principal factor que impulsa la deforestación en nuestro país. Con estos datos se identificaron distintas estrategias en materia de reducción de la deforestación y de restauración de bosques. Con la introducción de árboles en el paisaje agrícola, mediante la práctica de la agrosilvicultura, como elemento de mejora del almacenamiento de carbono forestal. Estos efectos se han realizado muchas iniciativas y están en curso a nivel nacional que integran estos elementos. Se trata de la iniciativa Cacao y Bosques, el proyecto de inversión al mecanismo Red Plus, especialmente el proyecto de inversión forestal, y el programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Que es importantísimo para el Parque Nacional Tai, una superficie muy importante en nuestro país. La mejora de la transparencia de los datos forestales nos permitió armonizarlos, armonizar los distintos elementos de seguimiento de los progresos para la puesta en marcha de las distintas iniciativas que mencionaba. Y con la finalidad de superar el desafío y de responder a las exigencias que difieren según las partes interesadas en materia de datos, hemos establecido una plataforma que une al conjunto de las partes interesadas. Dicha plataforma permitió, al principio, difundir los datos existentes a nivel nacional y especialmente dar acceso a los datos disponibles. Pero también presentar las necesidades en materia de datos para planificar su producción con el objetivo de reducir el desperdicio de tiempo y de recursos que podría ocasionarse por la duplicación de los datos existentes. Gracias. Fantástico, muchas gracias, Eric. Tiene que ser, sí, bastante difícil armonizar todos estos datos. La siguiente pregunta va a ser para Somjot. Tailandia es uno de los pocos países que tiene múltiples inventarios forestales. Sí, recientemente el país ha creado capacidad en análisis de datos. ¿Nos puede hablar un poco más sobre la experiencia de Tailandia en la recolección y análisis de datos y cómo va a mejorar el sistema de seguimiento forestal nacional? Sí. Gracias. En primer lugar, Tailandia recibió capacitación técnica sobre análisis de datos y esto ha ayudado a mejorar la presentación de informes sobre las acciones climáticas y para las finalidades nacionales como la reserva de carbono y el seguimiento de la biodiversidad. También ayudó a cambiar el software de propiedad original que estaba diseñado para el primer ciclo de inventarios para soluciones de datos abiertos, y así integrar las variables de los inventarios forestales con nuevas variables como el carbono. Bueno, las localizaciones del inventario también se revisaron para incluir parcelas que están conservadas y bosques preservados para que sean más representativos del nivel nacional. Además, se están esforzando en Tailandia para relocalizar parcelas para poder incluir las dinámicas forestales en el análisis futuro de los datos forestales. Tailandia asimismo recibió apoyo sobre teledetección y análisis de datos para detectar los cambios forestales. y con el proyecto de la región Bajo Mekong, la FAO, está trabajando en tiempo real en el seguimiento de los bosques. Todos estos instrumentos nos ayudan a entender las tendencias y a comprender mejor las dinámicas del carbono y las acciones climáticas y su presentación de informes. También nos ayudan a realizar un seguimiento de los bosques para la reserva de madera y la biodiversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. Bien, pasemos a la siguiente pregunta para Guatemala. Guatemala es un país multicultural donde habitan 23 grupos étnicos. Nos dijo que su país tiene una amplia experiencia en monitoreo forestal. Y estos datos también ayudan a formular políticas nacionales relacionadas con la acción climática, así como con la restauración de los bosques y su conservación. La pregunta que tenemos para ustedes es, ¿cómo se están integrando a las comunidades locales en el proceso de institucionalización del monitoreo forestal en Guatemala? Adelante. Gracias nuevamente. Y bueno, definitivamente tener 23 grupos étnicos distribuidos dentro del territorio nacional es un reto. Es un reto porque no solo son 23 grupos étnicos, sino son 23 idiomas distintos, culturas, formas de ser que están en el territorio nacional. Creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora para nosotros el tener una buena relación y una buena comunicación con nuestros líderes comunitarios y con los diferentes grupos étnicos distribuidos en el territorio, que nos han ayudado a no solo a levantar toda la información que estamos levantando en este segundo inventario forestal nacional que tenemos, que estamos llevando a cabo en conjunto y colaboración con comunitarios, con las comunidades. Y eso es sumamente importante porque ellos se van apropiando de toda esta información y van entendiendo la relevancia de por qué nosotros llegamos a las comunidades y por qué nosotros tomamos esa información de los bosques, de ese recurso. Pero dentro de esta experiencia que hemos vivido de la comunicación e interrelación, hemos generado algunos elementos importantes como un calendario maya del tema de cómo se pueden o cómo se debieran de manejar los bosques en el territorio. Y por otro elemento, quisiera mencionar una anécdota importante y muy enriquecedor que fue para nosotros durante el levantamiento de una de nuestras unidades de muestreos en una de las áreas recóndipas. En las áreas de aquí de Guatemala, pues tuvimos la experiencia que uno de los compañeros que iba técnicos levantando la información tuvo problemas. O sea, en retraso se extraviaron en problemas de hipotermia, una lesión en una pierna y fueron los comunitarios quienes lo llevaron, lo bajaron desde el punto donde estaba, lo auxiliaron de diferentes maneras y creo que eso queda marcado y creo que nos ayuda bastante realmente a entender y comprender la relevancia de involucrar a las comunidades desde un inicio de qué es lo que nosotros estamos generando en el territorio nacional. Muchas gracias. Fantástico escuchar de todos estos países, estas experiencias y también para los mismos países escuchar de otras experiencias. A continuación vamos a darle la palabra a la siguiente panelista. Está con nosotros hoy también la señora Namrata Pastodia Rastogi, de la Secretaría del Fondo del Medio Ambiente Mundial, ELFMAM. Namrata apoya la cartera del FEMAM para el CEBIT, aporta asesoramiento técnico relacionado con este proyecto y apoya los aspectos operativos y técnicos relacionados con la cartera del CEBIT. Trabaja también con agencias del FEMAM para garantizar la entrega de los proyectos dentro del CIVIL. Bienvenida Namrata. El Fondo Fiduciario CEBIT en ELFMAM se creó a petición de las partes para ayudar a fortalecer las capacidades de los países en desarrollo para que aumenten los requisitos de transparencia conforme al Acuerdo de París. Respecto de los aprendizajes extraídos en el sector, ¿cuáles son las necesidades más habituales de creación de capacidad identificadas en los proyectos del CEBIT? Muchas gracias, María Eke. Muchas gracias a la FAO por haberme invitado a hablar aquí. Me llena de entusiasmo y es muy interesante haber escuchado a las contrapartes de los países, escuchar sus experiencias. Sobre todo a aquellos proyectos CEBIT de los que voy a hablar dentro de pocos minutos. Tengo algunas diapositivas que podrían ser útiles para esta conversación. Y luego responderé a la pregunta que me planteó María Eke. Pensé que era importante recordar que es el CEBIT, la Iniciativa para la Transparencia, y como dijo María Eke, se estableció a petición de las partes para ayudar al fortalecimiento de las capacidades técnicas institucionales en los países en desarrollo, especialmente para cumplir con los requisitos de transparencia reforzados del Acuerdo de París. Cuenta con tres objetivos específicos. En primer lugar, fortalecer a las instituciones nacionales para las actividades relacionadas con la transparencia. En segundo lugar, aportar instrumentos, capacitación y asistencia pertinentes para cumplir con las disposiciones del artículo 13. Y también asistir en la mejora de la transparencia a lo largo del tiempo. Y creo que las intervenciones que escuchamos, así como las de Rocío, de la FAO, han mostrado de qué manera estos proyectos realmente están en armonía con los objetivos. Aquí tenemos una breve instantánea de la cartera desde el 2016. Hemos tenido 81 proyectos en la cartera, 75 de ellos nacionales. Como he dicho, Uganda, Guatemala, Kodibar y Tailandia tienen proyectos CEBIT y están incluidos en estos 75 proyectos nacionales. Hay cinco mundiales, dos de la FAO, uno de la CEBIT, otro CEBIT AFOLU y otro, un proyecto regional. Se han asignado 130,8 millones de dólares y la mayor parte de los proyectos que he mencionado están entre 1,2 y 1,3 millones de dólares. Es decir, la media de proyecto es esa. Y tenemos una bastante diversidad. Unos 30 proyectos de África, buena representación también de Latinoamérica y Caribe, así como Asia y ECA. Son varios los proyectos de los países menos avanzados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Y es que el marco les facilita a estos países la participación y ha habido mucha colaboración, mucha participación de estos países en los proyectos CEBIT. Otro punto que me gustaría resaltar es el sector AFOLU, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, que está muy reforzado en la cartera del CEBIT, cerca del 37% del proyecto. Y quería mencionar también que el FEMAM está entrando en su octavo periodo de reposición y se vamos a seguir apoyando a los países para el marco de transparencia reforzado mediante el CEBIT, para garantizar que los países puedan presentar informes bienales. El FEMAM también apoya actividades de propiciación, comunicaciones, los informes bienuales y también se están movilizando para los informes bienuales. Es importante señalar esto. Ahora, pasando a la pregunta específica que me planteó Marieke respecto a las necesidades de capacidad. Tengo que decir que se me ha hecho más fácil mi labor aquí, porque fueron muchos los países que ya han hablado de los retos y cómo los superaron, han compartido sus perspectivas. Yo tengo una perspectiva de la cartera, es decir, de los proyectos AFOLU. Y hay algunos proyectos en la cartera del CEBIT que son específicamente para el sector AFOLU, otros que son más amplios, pero que también abordan el sector AFOLU. Y como he dicho antes, el 37% de los proyectos de la cartera del CEBIT abordan específicamente el sector AFOLU. Y estamos observando que esta cifra va a aumentar al 41-42%. Existe, pues, una necesidad crítica de crear capacidad en el sector de la transparencia. No caben dudas de ello. El primer reto que me gustaría señalar, y creo que algunos colegas lo han mencionado, es la necesidad de crear disposiciones y mecanismos de institucionalización y de coordinación que estén consolidados. No hay institucionalización de la transparencia y suele ocurrir que hay muchos proyectos realizados ad hoc. Es decir, hay falta de puntos focales o procesos y sistemas establecidos. Específicamente para el sector AFOLU, nos parece que la coordinación es necesaria no solo entre los sectores de la agrocivicultura y la agricultura, sino también entre otros sectores. Y también a nivel local, nacional, subnacional, hemos escuchado a Guatemala sobre la importancia de involucrar a las comunidades y de coordinar también con ellas. Y esto lo quiero subrayar porque es muy particular para el sector AFOLU. Debido a la naturaleza remota de este sector, la recabación de datos y la presentación de informes puede resultar difícil para algunas metodologías. Hacen falta una presentación de informes continua y una certificación que quizás no esté a disposición de estas comunidades. Y entonces hay que crear la capacidad de manera conforme. Luego también quería apuntar a la falta de datos. A veces no hay datos y cuando leo los proyectos que recibo en las comunicaciones o en los inventarios nacionales, hay mención de datos en el sector de la energía, pero no hay presentación de informes del sector AFOLU. Y esto lo hemos observado. Los datos disponibles son muy débiles, no son abarcadores. Y a veces el problema con los datos es que está en formato papel y hay que digitalizarlo. No hay archivos de datos, sistemas o comprensión sobre cómo se pueden utilizar. Ese es el primer reto. El segundo, y no me canso de subrayarlo y estoy segura de que las contrapartes van a estar de acuerdo conmigo, es la falta de capacidad técnica. El sector AFOLU es un sector técnicamente complejo. Comprender los conceptos y las metodologías, las definiciones, todos los factores de emisión de los países, en el análisis, utilizar todos los instrumentos geográficos, algunos de los instrumentos en los que trabaja la FAO, de hecho, son todas cosas difíciles. Y toda esta descripción general que hizo Rocía sobre lo que se está haciendo es lo que necesitamos de verdad. Y a veces lo necesitamos sobre terreno, otra vez es de otras modalidades. Es un sector muy amplio, no basta con realizar una formación puntual. Tiene que ser una formación continua. Otra cuestión de la capacidad técnica es que no es solamente perspectiva del sector AFOLU, sino también de los países, de los profesionales, de los responsables de las políticas, para entender qué significa este marco de transparencia reforzado, qué significa el Acuerdo de París y cuáles son los elementos y los elementos más ambiciosos. Algunos países tienen sistemas nacionales de seguimiento forestales, pero no cumplen con los requisitos. El tercer punto, que me alegra haber escuchado de muchos colegas, es cómo están utilizando los datos para tomar decisiones. Por lo general, en la cartera CEPIT estamos creando capacidad en los países para propiciar las laboras. No recuerdo qué país mencionaba el desarrollo de un sistema abierto de datos que permitiría que los datos sean públicos, para el consumo público. Y esto es muy importante y es algo en lo que se cimentaría también el CEPIT. Y un minuto más, María, otras tres cosas que quería mencionar es que la capacidad también se tiene que cimentar en iniciativas existentes como el Red Plus. Esto es muy importante. También señalar las NDC y especialmente en el sector AFOLU incorporar las cuestiones de género. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Y gracias por los minutos extra que me han seguido. Fantástico. Muchísimas gracias, Nam Rata. Voy a pasar al último panelista. Tenemos con nosotros a Jenny Wong, de la Secretaría de la CMNUCC. Jenny es oficial del programa del subprograma del marco de transparencia sobre mitigación, datos y análisis de la CMNUCC. Se trabaja en temas relacionados con el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y el cambio climático en la Secretaría. En particular, en el monitoreo, verificación MRV del Red Plus. Los países en desarrollo, Jenny, están realizando grandes progresos a la hora de medir, presentar informes y verificar las emisiones y las extracciones relacionadas con los bosques, que sean antropogénicas. ¿Puede usted resumir los requisitos para presentar informes en los países dentro del marco de transparencia? Gracias, Marika. En primer lugar, buenos días, buenas tardes y buenas noches a los colegas que nos siguen desde todo el mundo. Y buenas tardes a los colegas de Roma. Muchísimas gracias por haberme invitado, haberme invitado a la CMNUCC a participar de este panel como webinario final. Tras escuchar a los distintos panelistas, he respirado aire fresco al escuchar las experiencias compartidas por los colegas del panel. Me entusiasma muchísimo todo lo que se está haciendo a medida que se preparan para cumplir con el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Es fantástico escuchar que los países en desarrollo están avanzando. Hay un módulo de e-learning que ha desarrollado la FAO sobre la importancia de los datos de los bosques y de su transparencia y cómo esto va a ayudar a los países a cumplir algunos de los objetivos del marco de transparencia reforzado. No voy a dar grandes detalles sobre qué es el marco de transparencia reforzado. Creo que ya se ha dicho sobre la base de lo que dijeron los panelistas de los países, así como NANRATA. Que, por cierto, muchas gracias por haber resumido las necesidades de creación de capacidad. No podría estar más de acuerdo sobre estas necesidades que son importantísimas. ¿Cuáles son los nuevos elementos? Hemos escuchado que el marco de transparencia reforzado, el marco, se basa en los procesos existentes dentro de la convención. Ahora bien, hay algunos elementos nuevos que los países tienen que cumplir para presentar informes conforme al Acuerdo de París. Lo harán sujetos al marco de transparencia. Todos los países también mandarán el informe bianual, el BTR. Todos darán información sobre datos de emisiones y extracciones de gases de efecto invernadero. Y tienen que informar también sobre de qué manera están dando seguimiento a la aplicación y logro de las NDCs, las contribuciones determinadas a nivel nacional. También abarcarán otras informaciones y datos vinculados con los impactos del cambio climático, con la adaptación, con la información necesaria para las necesidades de creación de capacidad para las tecnologías y la financiación, especialmente en los países en desarrollo. Y lo que están dando también los países desarrollados en Glasgow, en la COP26 del año pasado, se ultimaron las disposiciones y las orientaciones para poner en práctica estas modalidades. Y los procedimientos de presentación de informes del marco de transparencia reforzado. Sabemos de la necesidad de la transparencia de datos en el sector forestal. Hemos escuchado varios ejemplos aportados por los colegas, en Côte d'Ivoire, por ejemplo, lo cual los ayuda a entender cuáles son los impulsores de la deforestación. Cuando uno tiene datos transparentes, también puede incluirlo en las estrategias nacionales. La necesidad de plataformas de datos y la gestión de dichos datos. No solo ayuda en la transparencia, esto, sino en la transparencia a todas las partes interesadas que están involucradas. Y creo que Guatemala también lo resumió muy bien, cómo están involucrando las distintas partes interesadas. Estos son algunos de los beneficios sobre la transparencia de los datos y de la información en el sector forestal. Esto lleva a una mejor planificación nacional, ayuda a los países a desarrollar sus planes y estrategias, y en particular, cómo cumplen con sus contribuciones determinadas a nivel nacional. La información también va a ayudar a los países a identificar cuáles son sus necesidades de creación de capacidad y se les va a facilitar un apoyo para estas necesidades de capacitación. Diría, en resumen, que los datos transparentes ayudan a los países a cumplir con sus compromisos en lo que hayan identificado para las contribuciones a nivel nacional y también ayuda a crear confianza entre los países respecto de sus acciones climáticas. Disponer de datos e información transparentes es importante, como hemos oído, para contar también con un sistema en donde toda esta información se pueda gestionar, analizar, y donde pueda ser accesible por parte de las distintas partes interesadas en el país. En cuanto a las necesidades en materia de creación de capacidades, creo que ya el colega lo resumió muy bien. Se hizo un estudio hace dos o tres años. Y se identificaron las necesidades en materia de creación de capacidades que también se aplican a los sectores del Red Plus o del Afolú, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. De cierto modo, creo que con esto he resumido lo que quería compartir con ustedes en lo que se refiere a los nuevos elementos en los que tienen que informar los países. También, disposiciones institucionales sólidas, robustas, un punto muy importante. Quizás esto no sea un elemento completamente nuevo, pero no cabe duda, es algo que se necesita. Hemos escuchado algunos ejemplos que nos daban los panelistas y un punto que también otro de los colegas recalcaba, la importancia de unas disposiciones institucionales robustas o sólidas. Y ya concluyo diciendo que los países tienen que empezar ahora, ponerse manos a la hora ahora, para asegurarse de que están listos cuando llegue el momento para presentar informes en línea con el marco de transparencia, reforzado el acuerdo de país y preparándose también para sus informes bienales de transparencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Desafortunadamente, hemos agotado mucho el tiempo, así que la sesión en directo de preguntas y respuestas va a ser más breve. Vemos ya en el chat muchas preguntas, también muchas otras que han sido respondidas por escrito. Reiteramos, respondemos también a todas esas preguntas después por escrito, las que no logremos responder ahora. Con esto, una pregunta, seleccionar una pregunta. Muchas preguntas para Guatemala. Martir, ya respondemos muchas de las preguntas por escrito, estupendo. Veo aquí una pregunta para Uganda. Bob, la pregunta que le plantean es la siguiente. ¿Qué tipo de disposiciones institucionales hizo o creó la FAO en Uganda para promover la divulgación de datos? Es una pregunta que plantea Cleto. Muchas gracias, estupenda pregunta. Uganda llevó a cabo un proceso muy riguroso para implementar un proyecto que denominamos Institucionalización del Sistema de Modelación Forestal Nacional. Y el título del proyecto ya nos lo dice todo, nos dice todo lo que contiene ese informe. Un informe en el cual identificamos aquellas instituciones que son pertinentes para la recolección de datos. También las funciones de coordinación para la gestión de datos a nivel nacional y las instituciones. Creo que podría mencionarlas rápidamente. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que es el que realiza las funciones de coordinación. Las autoridades nacionales forestales, que se ocupan más bien de los elementos técnicos, o sea, se analiza la recolección de datos. Luego el Departamento de Cambio Climático, cuya función es la de informar a la CMNCC. Luego también tenemos los gobiernos locales, distribuidos en el país, o sea, distribuidas administrativas en el país, que también participan en la recolección de datos. Tenemos también el sector privado, que proporciona información. Tenemos un sector privado robusto en el país, que ha llevado a cabo distintas actividades. Y que también proporciona datos al sistema. Y todas estas instituciones han sido incorporadas a la mesa para llevar a cabo un debate sobre cómo podemos llevar a cabo los protocolos de intercambio de datos. Nos queda todavía trabajo por hacer para terminar esos protocolos. Pero bueno, hemos institucionalizado el sistema de modelación nacional y sus funcionalidades. Muchas gracias. Gracias a usted, estupendo. Muchas gracias. Y también, el informe está a disposición. Si Clepto quiere, le puedo compartir el enlace al informe del que les acabo de hablar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Y veo que surgen muchas más preguntas. Es difícil elegir una. Benin, también quiere saber más acerca del caso de Cotibua. Maravilloso. A ver, una pregunta. Una en directo. O no, porque Guatemala tiene muchas. Pero aquí tengo una pregunta en concreto para todos los países. Pedro Montero dice así. Además de las oportunidades y herramientas, ¿alguno de los panelistas podría darnos un poquito más de información sobre desafíos generales que se hayan identificado durante los procesos, durante el proceso en distintos o en varios países? Martín, ¿quiere responder a esta pregunta? Claro. ¿Me podrías repetir la pregunta? Disculpa. Sí, allá voy. Además de las oportunidades y herramientas, ¿alguno de los panelistas podría darnos más información sobre desafíos generales identificados durante el proceso en distintos países? Gracias. Yo creo que parte de los desafíos generales es el tema de la adopción de la tecnología que hoy por hoy tenemos disponible. Hay mucha tecnología disponible, pero para el sector forestal todavía somos un tanto incipientes en cómo la estamos adoptando. ¿La estamos tratando de adoptar? Sí, pero creo que ese es uno de los retos muy marcados. Por el otro lado, está una mayor y mejor participación no solo de las comunidades, sino también de las mujeres dentro del sector forestal. Creo que son elementos sumamente importantes. Nosotros contamos con una estrategia de género que busca la participación, no solo dentro de nuestra institución, sino entre todos los servicios que como Instituto Nacional de Bosques comentamos. Siempre tratamos de resaltar la importancia y valoramos el trabajo, tanto en MIPIMES como en los programas de incentivos forestales, el tema de la participación de la mujer. Y con esto creo que pues tenemos que seguir avanzando y repito, por escrito contestaremos a las preguntas que se han planteado. Es que no queríamos perdernos la oportunidad de escuchar a nuestro último orador. Hoy con nosotros está también el señor Ansi Pekarinen, quien va a pronunciar la locución de clausura. Él es el líder del equipo de evaluación de los recursos forestales. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted la palabra. Muchas gracias a usted, Mari. Estimados colegas, permítanme que empiece dándoles las gracias a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy para este debate tan rico que hemos mantenido. Agradecimiento especial, obviamente, a nuestros oradores, quienes han compartido sus insumos sobre los esfuerzos actualmente en curso y las necesidades futuras para mejorar la transparencia de los datos y la información relacionados con los forestales de los bosques para cumplir con los requisitos del Acuerdo de París. Intentaré resumir lo que se ha dicho en la sesión. Hemos empezado con el programa técnico, con el panorama general que nos daba Rocío, sobre los recursos de aprendizaje y las actividades desarrolladas en el marco del proyecto. Les recuerdo que todo este material seguirá estando a disposición en línea en el futuro cercano y esperamos que a ustedes les sea de utilidad y que nos ayuden a compartirlo a través de sus propias redes profesionales. Después de Rocío, hemos escuchado a los colegas de los países, piloto del CEBIC, nos han explicado cómo han trabajado para incrementar la transparencia de los datos forestales nacionales. En Uganda, la transparencia ha permitido incrementar el intercambio de datos en varios foros y esto ha allanado el terreno para los pagos basados en resultados. Uganda, además, también ha avanzado de manera excelente al compartir sus datos a través del catálogo de microdatos de la FAO. Talandia ha mejorado los análisis estadísticos y la calidad de los datos y las estadísticas, incluido en la utilización de la teledetección para orientar mejor la formulación de las contribuciones determinadas a nivel nacional y para lograr los objetivos de política nacional. En Cotihuac, estos datos mejores han facilitado el acceso a información concreta sobre los recursos forestales y sus cambios, incluidos sobre los factores que impulsan la deforestación. El sistema, además, también respalda el desarrollo de documentos de política y de estrategia. Mucho es el progreso que se ha realizado para mejorar la transparencia de los datos forestales, armonizándolos y reconciliando los requisitos de datos y las necesidades de los distintos actores. También, en Guatemala, los progresos se han alcanzado a la hora de producir y compartir mejor datos, los cuales ahora son accesibles también para el público en general. Buenos progresos también se han logrado a la hora de recabar información de distintas partes del país a través de la colaboración y el involucramiento de las comunidades locales. 23, si no me equivoco, comunidades locales en el proceso monitorio de datos. Muchas gracias al señor Kazungu, al señor Saing, al señor Conan y al señor Vázquez por haber compartido con nosotros todos estos datos. Y además de estos ejemplos nacionales muy alentadores, hemos escuchado a la señora Namra Patodia Rastogi, que nos hablaba de las necesidades en materia de creación de capacidades específicas del FEMAM en el ámbito de la agricultura, silvicultura y otros usos de la Tierra. La falta de datos, la creación de capacidades y la coordinación sigan siendo elementos importantes en los que tenemos que seguir trabajando. Y, por último, hemos escuchado a la señora Jenny Wong de la CMNUCC sobre los nuevos requisitos de presentación de informes para los países con el fin de cumplir con los requisitos del marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. También se nos ha dicho cómo los datos transparentes nos ayudan a los países a cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional y llevan a una mejor identificación de necesidades en materia de creación de capacidades y para evaluar las necesidades en materia de apoyo. Muchas gracias a Nen Rato y a Nen Jenny por haber compartido con nosotros sus experiencias en este sentido. A nivel de la FAO, nosotros estamos dispuestos a aplicar las recomendaciones y las enseñanzas extraídas de este proyecto para seguir contribuyendo a las mejoras en la transparencia y la sostenibilidad de los datos forestales, tanto en el plano nacional como en el mundial. Como mi colega Julian Fox ya les dijo antes, en los últimos años hemos fortalecido nuestro apoyo a los esfuerzos de monitoreo forestales nacionales en todo el mundo. Los sistemas de monitoreo forestales nacionales resultantes y los datos que producen son elementos esenciales para una presentación de informes que sea fiable, creíble y transparente para atender las necesidades en materia de presentación de informes nacional e internacional. Seguiremos con nuestro trabajo para mejorar la calidad, la accesibilidad y la transparencia de los datos mundiales sobre recursos forestales a medida que avanzamos para la siguiente evaluación de los recursos forestales mundiales, la FAO 2025. En este momento nos estamos preparando, estamos preparando una propuesta para el alcance que tendrá esa siguiente evaluación. Seguiremos esforzándonos para reducir últimamente la carga de presentación de informes. También estamos trabajando para un proceso de presentación de informes que sea más flexible. Esto permitirá una actualización voluntaria más frecuente de indicadores relacionados con los bosques clave para responder así a esas necesidades de información en evolución del ámbito político internacional, del Acuerdo de París, de los ODS y del siguiente marco de biodiversidad post-2020, entre otros requisitos políticos internacionales. Además, también tenemos previsto reforzar ulteriormente nuestra colaboración con otros procesos de presentación de informes relacionados con los bosques para garantizar una mejor alineación e intercambio de información entre los puntos focales nacionales. Y por último, seguiremos trabajando sobre la Plataforma de Evaluación de Recursos Forestales Mundial en línea de acceso abierto para facilitar los procesos de presentación de informes nacionales y para hacer que los corresponsales nacionales de la FAO tengan más fácil la visualización y el uso de las distintas fuentes de información. Esto ayudará a entender mejor las incoherencias en los distintos conjuntos de datos, a explicar el porqué, o explicar de forma explícita tales diferencias y armonizar los datos que se presentan a los distintos procesos y convenciones. Colegas, antes de concluir, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Rocío y a los colegas de la Academia de Aprendizaje Electrónico de la FAO por haber organizado este evento. Marígue, gracias por esta moderación excelente. Y al FEMAM por el apoyo financiero que nos ha ayudado implementar todas estas actividades que hoy se han presentado. Estimados colegas, espero que los debates de hoy les hayan inspirado a todos nosotros para tomar ulteriores pasos a fin de tener una producción transparente y una divulgación de los datos relacionados con los bosques. El cambio climático es una amenaza real al bienestar humano y para la salud del planeta. Por lo tanto, detener la deforestación y reducir la degradación de los bosques y de la tierra están entre las mejores soluciones basadas en la naturaleza para lidiar con la crisis climática. Con unos datos mejores y transparentes sobre los bosques podremos tomar mejores decisiones, decisiones que nos ayuden a conservar y a utilizar nuestros bosques de forma que garantice un uso sostenible para nosotros y para el planeta. Muchas gracias a todos, cuídense y disfruten lo que les queda del día. Maravilloso. Muchísimas gracias, Angie, por estas palabras de clausura. Y brevemente, si les parece que todos los panelistas enciendan sus cámaras y así nos tomamos una foto, una foto de todos los panelistas en esta sesión virtual. Muchas gracias una vez más a todos por haberse sumado al evento de hoy desde sus distintas zonas horarias. Que sepan que la grabación del evento va a estar a su disposición. También las preguntas que se están planteando serán respondidas. Muchas gracias a todos. Por favor, que todos enciendan sus cámaras, los panelistas. Espero que los colegas técnicos hayan logrado hacer la foto de la reunión virtual. Por favor, que pongan en visión de galería a todos los participantes para que podamos hacer esta foto virtual. Hice un pantallazo, parece ser que se tomó la foto. Maravilloso. Muchas gracias y que disfruten de lo que queda del día. Adiós. Gracias. 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 Thank you, thank you.